El lenguaje corporal, de qué esta persona tiene en mente antes de hacerlo. El perro siempre está atento a todo su alrededor. Qué interesante, o sea que el perro es capaz de leer el lenguaje corporal de una persona. Sí, sí. ¡Wow! Los perros son una cosa increíble. ¿Cómo funciona esto de tener un perro guardián en un estado como Nueva York o en Estados Unidos donde hay mucha gente en la calle? Porque se han dado tantos casos en la noticia en que el perro ataca a una persona en la calle. ¿Qué tú crees que ha pasado en esos casos? Bueno, muchos casos sí, como yo dije anterior, que muchas veces no se puede culpar al perro. Hay que culpar al dueño. El perro no tiene la culpa de que nunca fue, o sea, no fue... ¿Entrenado adecuadamente? No, no solamente entrenado, pero si no lo sacan entre el grupo de gente, ve escenario diferente, el perro no se sabe cómo comportar. En esos casos sí, no se puede culpar al perro siempre. A mí hay algunos casos de que hay algunos perros que tal vez mentalmente no tan todo ahí, igual como la persona. Pero en la gran mayoría de casos hay que culpar más al dueño que al perro. ¿Es legal tener un perro capaz de atacar a otra persona? Sí, sí, es totalmente legal. A mí, si el perro con el entrenamiento... A mí, si un perro atacó a una persona por ninguna razón, eso ya ahí también te puede tener un problema legal. Pero si ya tú eres la víctima, tú no tienes que preocuparte. A mí, ya en ese caso, yo prefiero mejor verme en ese caso legal que yo sea la víctima. Claro. Entonces, a mí, varía mucho la cosa. Y a veces sí, también depende del estado, pero hoy en día hay que estar seguro. Para las personas que tienen perros, mucha gente nos está mirando, tienen perros. ¿Qué consejo tú le das? Porque hay gente que trata a los perros como si fueran realmente bebés. Bueno, en muchos casos se ve perros que la gente lo tratan como humano, lo tratan como bebé. Y el perro se sale siempre con la de él, como un niño malcriado, que siempre se ha salido con la de él. Entonces, ya ahí tú no estás ayudando al perro, en realidad. El perro no se sabe comportar. Él cree que se puede salir con la de él cuando quiera. Y en una sociedad donde él se tiene que comportar, si está afuera, entonces ya ahí tú vas a tener un problema. Ahí, como decir, no hay entrenamiento. Porque el entrenamiento es educarlo, no que se salga con la de él. Ok. Pienso que yo debería...